Recordar un dato, fuimos nosotros los que todos los días en televisión llevamos un recuento que enfurecía a Genaro García Luna y que enfurecía a Felipe Calderón, el recuento de los muertos. Y sin embargo, y sin embargo, y hasta el día de hoy, dices, no hay tal fraude electoral. No hay fraude electoral, no lo hubo. Revísalo, revísalo porque resulta que... El sexenio de Felipe Calderón es en general un fraude, todo. ¿Como este? No, no, no. No tanto como este. Perdóname, perdóname, 54% de los electores votaron. No tanto como este, y si hay un desastre, y si hay un desastre de sexenio... Es este, es este. Ah, claro, y tú eres un cronista, y tú eres un cronista íntegro. No, yo no hago tu elogio. Eres un cronista íntegro que no hace comentarios, por Dios. No te presentes como no te presentes así. Yo no hago tu elogio. Yo lo que estoy diciendo, por supuesto que editorializo. Acabas de editorializar, diciéndolo. Pon el gráfico, por favor. Pon el gráfico. Sin reconocer las tendencias. El de ayer, el de los 50, el de los 50 meses, y no digan que este gobierno no ha sido un desastre. No lo digan. Sí. Ahí está, ahí está en pantalla. Primero 50 meses, cifras oficiales dadas a conocer ayer en Palacio Nacional. 143 mil mexicanos asesinados. A ver, Ciro. Y siguen echando culpas. Venga. Fíjate nada más que argumento tan infantil es tuyo. Infantil es tuyo. Infantil es tuyo. Ahí está. A ver, comenta. Comenta sobre ese gráfico. Siguen echando culpas. Siguen echando culpas en vez de responsabilizarse. Son 143 mil mexicanos. Perdóname, la primera. Primero, ¿de quién son las cifras? Oficiales. Oficiales. ¿Dónde se dieron a conocer? En la mañanera. Sí. Entonces. Como se daban a conocer. No se echan culpas. Como se daban a conocer en los exámenos anteriores. La violencia tiene causas. Sí. Quien desató el infierno en este país tiene nombre y apellido. Es Felipe Calderón. Y. Esa dinámica de violencia demencial no se detiene por decreto. Díganle. El ascenso. El ascenso. A las personas secuestradas, extorsionadas, asesinadas, que se desató el infierno. Y cuéntale. Y no se puede hacer gran cosa. A ver, perdóname. No se puede hacer gran cosa. Perdóname, ¿cómo no se puede hacer gran cosa? Se pueden atacar las causas de la violencia. Vuelvan a poner el gráfico. Cincuenta meses. ¿Quieres más guerra? No lo sé. ¿Quieres más guerra? Yo no estoy en el gobierno. ¿Cuánto subieron? Yo no hago políticas públicas. Pongan, por favor. Ciento cuarenta y tres mil asesinatos. Ciento cuarenta y tres mil. Que pongan la comparación. Ciento cuarenta y tres mil. El crecimiento de la violencia en México. Pongan. Ahí está. Pongan. Ahí está. Es una persona que perdió la vida. No un porcentaje a conveniencia política. No, aquí no hay conveniencia política. Conveniencia política es la tuya. Hablas de una cifra y desconoces las tendencias. Yo no me dedico a diferencia. A diferencia tuya yo no me dedico a la política. A diferencia mía, ¿de qué sentido? Yo comento. Yo tomo partido. Yo no me pretendo cronista impoluto sin partido. Yo tampoco. Tú también tienes partido. No, cronista impoluto no, sin partido. Tú te presentas como cronista impoluto. Ante quien me presentó. Lo acabas de decir. Yo aquí lo que hago es crónica para acto seguido decir. Desastre este sexenio. Vuelvan a poner, por favor. No. Vuelvan a poner el gráfico. Vuelvan a poner el gráfico. Les pido, por favor, yo no soy el conductor. A ver, sí, y no produces. Tú produces en otro lugar. Espérame. Ciento cuarenta y tres mil. Claro. Ciento cuarenta y tres mil. Cien. Cien personas asesinadas en cincuenta mesas. Y la tendencia. Ciento cuarenta y tres mil cien. Y la tendencia. Y el crecimiento de los cárteres de la droga en el periodo de febrero. ¿Para qué llegaron al poder? ¿Para qué llegaron al poder? No. Lo que sí nosotros vamos a estar pendientes es en cuanto a la recuperación de bienes, lo que tiene que ver con la demanda civil. No, no, todavía. Pero me llamó la atención ayer que no sabía el abogado, cómo sí sabía que me había dado, ¿cómo se llama?, no sabía el abogado, no sabía que lo que había hecho. un juicio, además un juicio que inició hace tres años y nada, nada, y estoy esperando también. Es más, se los voy a decir, estoy haciendo una consulta porque estoy viendo si es posible que yo presente una denuncia por daño moral en contra del abogado de García Luna. ¿Y de quiénes resultan responsables? En Estados Unidos. En Estados Unidos. Estoy viendo si es posible hacerlo, porque no es Andrés Manuel, es el presidente de México. Y esto tiene que quedar muy claro. Y de una vez les comento que como no tengo dinero para pagar a un abogado, puede ser que encuentre un abogado de los que no cobran un porcentaje una vez… ¿cómo se llama? Sí, un porcentaje una vez que se termine el juicio y el resto del dinero lo voy a entregar para familiares y víctimas de la guerra que desató Calderón. Lo vamos a ver hasta cuánto se puede y si es viable legalmente. Aquí lo vamos a analizar. También lo estoy viendo, si lo hago como Andrés Manuel o como presidente de México, se tiene que ver qué es la vía, cuál es la vía más… Anabel Hernández menciona que Carlos Serrín y su sobrino fueron los que presentaron a García Luna a Calderón. Sí, yo no me mento en eso. No. Nada más lo único que tengo en la cabeza, aparte de que no acepto que se ponga en duda mi honestidad, porque es lo que estimo más importante en mi vida. Además, el que no acepto eso está de por medio que soy presidente de México. No se puede gobernar un país sin autoridad moral. Y lo tercero, no puede ser presidente de México quien se convierta en rehén de gobiernos extranjeros o de abogados o personajes del extranjero. Yo recuerdo que me platicó el finado Samuel del Villar que en una ocasión… por ahí debe estar la nota. Iba a un viaje Miguel de la Madrid a Estados Unidos y un periodista en el New York Times o en algún periódico de estos, Washington Post o alguno, sacó un artículo acusándolo de que tenía dinero en Estados Unidos, que había transferido dinero a Estados Unidos, algo por el estilo. Y que él en ese entonces era como su asesor y le recomendó que presentara una denuncia. Y lamentaba Samuel que el presidente no lo había hecho. Hoy le di instrucciones al secretario de Relaciones Exteriores que haga el análisis, que consulte de abogados, para ver cómo procedemos. Aquí nos vamos a estar viendo diario.